Exclusivo, el expediente por lavado de activos contra el senador Alex Flores del Pacto Histórico. También es señalado de cooptar la contratación de la Dirección de Riesgos de Medellín en la alcaldía de Daniel Quintero. Semana revela el expediente contra el polémico senador Alex Flores, quien habría presionado a contratistas para que aportaran a su campaña. Incluso pidió reposición de ese dinero. El ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo tendrá que declarar, esta es la historia. El polémico senador del Pacto Histórico Alex Flores se encuentra contra las cuerdas y no propiamente por un asunto de malos tragos como ocurrió en Cartagena cuando al intentar ingresar a una mujer por la fuerza a un hotel, término insultando y calificando de asesinos a los policías que estaban tratando de controlarlo. Esta vez se trata de una delicada investigación en la Corte Suprema por los delitos de concusión, lavado de activos y falseate documento privado, debido a la presunta exigencia de dinero a contratistas para financiar su campaña. El asunto va más allá de la financiación. La Corte investiga cómo Flores habría usado su cargo para direccionar contratos en el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Medellín, DARC, en la alcaldía de Daniel Quintero, que califican como su portín burocrático. Semana revela los detalles de este voluminoso expediente, que avanza rápidamente en la sala de instrucción de la Corte y que comprometería a contratistas y funcionarios, nuevamente con dineros para atención de desastres, pero con epicentro M.E.G. En el expediente aparecen por lo menos tres testigos clave que conocen muy bien al congresista del Pacto Histórico, pues estuvieron muy cerca y hasta trabajaron con él. Fueron ellos quienes terminaron contándole a la justicia cómo el congresista financió su campaña cuando era aconsejal en Medellín, obligando a contratistas a entregar dinero, haciéndolo parecer donaciones, pero de fondo con el temor de perder sus trabajos. Su cuartada se fue cayendo. Meses después, los mismos contratistas terminaron con pruebas en mano, denunciando y contando todo a la Corte Suprema de Justicia. El auto de apertura de instrucción conocido por Semana contiene, además de las declaraciones y testimonios, interceptaciones de comunicaciones, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y hasta audios que señala directamente al Senado. Según las investigaciones, el entonces candidato al Senado habría recogido cerca de 20 millones de pesos con la venta de las costosas camisetas y terminó incluso pidiendo a la campaña al Pacto Histórico el reembolso de ese dinero, aduciendo que había salido de sus bolsillos. El entonces gerente de la campaña y hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, terminó autorizando la entrega del dinero que llegó a la cuenta personal del improblemado congresista. Financiación obligada Para ingresar el dinero a la campaña, el Senado Flores suscribió y entregó a la coalición Pacto Histórico un documento denominado Acta de Aportes Propios del 15 de febrero de 2022, en el cual señaló que los recursos que aportó son producto de sus actividades lucrativas particulares y ahorros que devienen del pago de sus honorarios y actividades lícitas. Así como otro documento denominado Formato de Declaración Voluntaria de Origen de Pondorf, cuyo contenido al parecer no es verdadero, en tanto contablemente no proviene de sus productos financieros sin la de terceros, que probablemente corresponden a quienes se les exigió la venta de las camisetas. Se lee en los documentos a los que tuvo acceso semana. Pese a los argumentos que presentó Flores, la investigación en la Corte Suprema dejaría claro que se trató de una presión indebida a contratistas. En las pesquisas se hizo una profunda revisión de ingresos, movimientos bancarios y propiedades del congresista Flores y al parecer las cuentas no cuadran. La actividad probatoria arrobó que, al parecer, entre los meses de septiembre y octubre de 2021, algunos contratistas que presentaban sus servicios a la edad del Distrito de Medellín fueron requeridos por Flores Hernández y Juan Sebastián Corrales para vender camisetas con mensajes alusivos a El futuro se parece a nosotros, educación pública gratuita y los derechos no se compran, por un valor de 50 mil pesos cada una, entre familiares y amigos, señalan la investigación. El asunto no era voluntario. Los contratistas debían realizar un aporte personal adquiriendo al menos dos camisetas por un valor de 200 mil pesos cada una, dinero que debía ser entregado en efectivo a Juan Sebastián Corrales, miembro de la unidad de apoyo normativo del concejal de Medellín, Álex Flores. El seguimiento detallado a las cuentas de Flores incluso deja claro lo que hizo el congresista con el dinero que le fue reembolsado por la campaña. Es posible que dichos recursos fueran adquiridos por el entonces gerente en la campaña del Pacto Histórico Guillermo Alfonso Jaramillo, regresándolos el 21 de febrero de 2022 a la cuenta de ahorros, cuyo titular es el congresista Flores, de los cuales 12 millones de pesos se retiraron en efectivo y el excedente se utilizó en el pago de obligaciones financieras y compras en establecimientos de comercio. En la corte reposan testimonios y hasta audios de los mismos contratistas que tuvieron que pagar o adquirir supuestamente bajo presión en las camisetas. Valentina Jiménez, contratista del TAR, aportó dos audios señalando que se trata de la voz de Juan Sebastián Corrales. El entonces miembro de la Unidad de Apoyo Normativo de Flores advierte el documento. Valen sí, mañana podría, pero tengo que entregar el recaudo individual el día de hoy. Entonces ya no me da más espera para entregar los valores de esa camiseta. Se escucha en un audio aportado por la denunciante Valentina Jiménez. La voz es justamente de Corrales, mano derecha de Flores, quien lo sigue acompañando ahora en su Unidad de Trabajo Legislativo. La testigo incluso explicó la forma como se hacía el recaudo y que no eran los simples 50 mil pesos. El compromiso terminaba siendo asumido por la fuerza por cada contratista. Juan Corrales me dijo que había que comprar las camisetas y en caso de que no se vendieran, había que responder por el dinero. Entonces, sumando esas camisetas que eran 10, daba 500 mil pesos. También había que dar un aporte adicional individual, dijo a la Corte Suprema. La huella en el DART Esa poderosa influencia del senador Flores en el DART de Medellín está siendo revisada con lupa por la Corte Suprema y esta vez por la presunta utilización de su cargo a fin de lograr la contratación de allegados suyos al DART a través de instituciones educativas que prestaban servicios a la alcaldía de Medellín y agrega que utilizó el cargo de concejal para favorecer la contratación de personas en la entidad que les fue entregada como portín burocrático. En la investigación están revisando contratos por montos incluso superiores a los 5 mil millones de pesos a través de entidades educativas como el Instituto Tecnológico Metropolitano, el Instituto Tecnológico de Antioquia y la institución universitaria Pascual Brau. La Corte ya está mirando en detalle los millonarios negocios que realizó el DART y las personas que habrían participado. El senador Flores se defiende e incluso ridiculiza el proceso en su contra. Me toma por sorpresa ver que la magistrada Cristina Lumbara me abre una investigación por haber pagado 20 millones de pesos de mi campaña vendiendo camisetas, públicamente y a la vista de todo el país. Para ella esto podría constituir lavado de activos, por Dios. El congresista también hizo fuertes señalamientos sobre políticos que gastan cantidades exorbitantes en sus campañas. Mientras que en el Congreso hay personas que se gastan más de 30 mil millones de pesos, muchos comprando votos, a mí me quieren meter un lavado de activos por 20 millones de pesos, enfatizó. Incluso el ministro de Salud fue citado a una declaración presencial para el pasado 26 de agosto, pero argumentó que, debido a su cuero, la respuesta iba a ser a través de una certificación jurada, planteamiento que fue avalado por la Corte. Con la votación de la sala de instrucción, la investigación avanza, pues además de las presiones a contratistas, hay un capítulo que está creciendo y nuevamente compromete el presupuesto para atender emergencias. ¿Era dar el portín y caja menor del Senado Flores? La Corte Suprema dictará la última palabra.